Jesucristo pedirá ser el primer viajero del tiempo de la historia. Bueno, bueno, ahora en serio, la pregunta es, ¿cuándo nació Jesucristo? Pues hoy esta respuesta se puede hacer de forma muy precisa gracias a los registros históricos y a la ciencia. Los registros históricos, en particular los evangelios y datos bien contrastados como los reinados de Herodes o Poncio Pilato, ayudan a aproximar esta cuestión pero resultan ser bastante imprecisos. Es en este punto en el que aparece la ciencia. Muy en concreto gracias a un famoso astrónomo. Se trata del alemán Johannes Kepler. En el año 1603, Kepler observa un fenómeno muy especial. Se trata de una conjunción triple de los planetas Marta, Júpiter y Saturno, que brillaba con mucho esplendor en el firmamento. Pues se puso a hacer cálculos y observó algo muy interesante. Este tipo de conjunciones ocurre una vez cada 400 años. Así que se puso a hacer cuentas y observó algo muy singular. Tuvo que haber una conjunción triple en el año 7 antes de Cristo. Un año en el que esta conjunción se tuvo que repetir tres veces y la última siendo en el 20 de diciembre. Además en una orientación muy precisa hacia el mar Mediterráneo. Es más, ocurrió en la constelación de Pisces, que las antiguas profecías asocian con la llegada del Mesías. Con lo que la conclusión era bien clara. Estaba observando la famosa estrella de Belén. No solo este dato curioso, también coincide con los registros históricos. Sí, todo apunta para dar lugar a una gran paradoja. Cristo debió nacer el año 7 antes de Cristo. ¡Pum! ¡Sais!